Así es amigos hispanoparlantes, Lord Jules y Ben Saitems, nos unimos para traerles a ustedes esta revisada de esta de esta fémina hecha de masterpiece, hecha robot, inspirada directamente de la G1 e inspirada directamente del molde de Trax masterpiece, wow, este les presentamos al masterpiece número 26, el Cybertron Ground Air Combat, o sea combatteniente del aire combatant, 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 bueno, me parezco la infraestructura, infraestructura, bueno, Road Rage, que es nada más y nada menos que la furia del camino, y pues sí amigos es una Corvette Steam Ray C3 con licencia de Corvette, verdad, pues obviamente que he traído a ustedes, gracias a Atacar Atomic, he usado excelentes piezas como esta también, sí amigos, lo que ustedes no lo crean, esta es de Tommy, ¿no? Pues se ve bonito, ya se va a quedar ahí congelado, como siempre que no le quedaran más las cosas cuando no, por lo menos que se haga de cuadro, salte de cuadro, gracias. Traemos a Road Rage, o Hida del Camino, en su bellísima cajita, ya saben, aquí con los acabados del, este, pues con sus acabados de Barbies Ultravioleta, y que brilla, y se ve muy bonita, no se ve piratona, porque hay piratonas, ¿verdad? Aquí tienes tu historia, ay, qué bonito, y Road Rage, y que es un coche que vuela, bla, 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 bla. Ahora, vamos a abrirlo para que veamos cómo viene Road Rage, si ustedes lo compran en Bistatems, obviamente que viene, este, pues totalmente sellado, yo ya la manoseé, trae su instructivo en japonés, obviamente que ya le quité, y su, y su, y su tarjetita, pues obviamente todo el mundo sabe que Road Rage es una, ella, es una robot muy linda, su instructivo, que no dudaré, no dudaré, dudaré, así yo hablo, yo no dudaré en sacarlo, porque pues luego me hago bolas, y aquí viene Road Rage, ¿no? Trae dos pares de espejos retrovisores, que obviamente no voy a sacar, porque no, no, gracias, y vamos a sacarlo, esta es Road Rage, no, ahorita vamos acá, también la toma, trae su pistola, su laser, no sé qué, su Twin Cast, y su apéndice esta, que no me acuerdo cómo se llama, pero ahorita les digo cómo se llama, mientras, aquí este es Road Rage, vamos a, vamos a hacer que haga su entrada triunfal, está Road Rage, que obole, se ve así trompudo, el coche, se ve bonito, tiene estas típicas, tiene estas típicas, alas de fuego, características de todos los coches así, este, acción de los ochentas, como tracks, ¿verdad? Tiene su gimmick, su, su opción ahí, que pues ustedes pueden ver, que es que se le abre su cofre, y ahí se le ve su motor, ¿no? Decid, ay, no, ¿cómo crees? Sí, no, se trae su motor, y entonces no sé cuántos cilindros traiga, no sé, la verdad, yo no sé nada de coches más que se transforman y ya, y obviamente lo podemos cerrar así, órale, qué moderno, ¿no? Ay, aparte, pues no, que se le ve ahí, pues sí, amigo, se le ve ahí, pues, es la cabeza de Road Rage, ¿no? Por debajo se ve así, pues ahora sí que no tenemos idea, si es una pieza difícil. Aquí lo que más me sorprende de la ingeniería, de la transformación, es cómo logran acoplar todo esto para que logre librar la llanta, ¿ya vieron? O sea, nada más la logra así, la libra un poquito para que pueda rodar también acá atrás cuando tiene la salita, ¿ya vieron? O sea, sí rueda, sí la, o sea, pero este no es como para que lo anden jugando así en, o sea, en sus autopistas Scalectric, ¿no? Aparte de que no va a correr, pues no, amigos, o sea, esto es de colección, o sea, es un masterpiece, por favor. Y como podemos ver, trae a Twinkast, que es el gemelo malvado, no es cierto, no es malvado, porque es Autobot. De Blaster, ahí, pues, está muy chiquito, ahí, mirenle todo el detallito, ahí que se le ve el loguito y todo eso, le pones a escuchar su musiquita, chas, chas. Su armita, ahí está su armita, que aquí juega, para que la pueda tomar y para ponerle en el modo coche volador. Y ahora sí lo sé, esto es el Laser Ram, esto. Esto, no, no, amigos, no, no, esto es muy importante porque se le pone aquí enfrente, aquí, esto, aquí, cuando se le sacan sus alitas, porque pues tiene un modo de autoviolador, volador, más bien, entonces vamos a, vamos a abrir la toma, ¿verdad? Esta pared es del tamaño de un cualquier, este, masterpiece de los actuales. Es chiquito, pero rinconero, chiquito, pero picoso, muy bien. Además, recordemos que es una ella, es una robot. Entonces, lo que podemos hacer es, bajamos las aletas, ay, no, ya me adelanté, joder, 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 joder. Separamos todo esto hasta acá, con mucho cuidado. Podemos poner así. Aquí adentro hay una muesca, esta muesca. Entonces, aquí mi Twincast trae un topecito. Entonces, lo que podemos hacer es, ahí va guardado Twincast, ¿no? Bueno, hagan de cuenta que sí, pero no se bota como yo lo boté. Recuerden que esto es en vivo, sí. Bueno, en vivo ahorita, no sé cuándo ustedes lo estén viendo. Ah. Ahí va. Bueno, supongamos que ya queda atorado. Ahí no se mueve. Ahí se puede ver el cochecito, se ve bien. Pero yo estaba sacando las, las alitas, ¿verdad? Entonces, sacamos sus brazos. De esta manera. Y aquí vemos que tiene estos arremaches. Acá y un espacio para acá. Obviamente los podemos recorrer. Ahí vimos cómo se recorrieron. Vamos a subir la toma, ¿verdad? Si no, pues que este está hablando a tontas y a locas, pues no. Tontas y locas, no solamente es mi público. Hay más personas. Vamos a bajar las llantitas. Aquí, de esta manera. Para abajo. Y para los lados. De tal forma de que yo pueda volver a poner esta. Digo, ya se puso solito, pero para que me crean. No vamos a poner otra vez a guardar. Acomodamos sus brazos de esta manguera. ¿Verdad? Y aquí tiene un pivote. Pivote y va en ese agujerín. Se une para acá. Si me salió, no lo puedo creer. Pues sí, es que, aunque no lo crees, estuve ensayando. También estoy viendo el instructivo acá abajo. Entonces, pues bueno. Ahí está. Hay que atorarlos bien nomás. Porque, pues, uno está medio menso. Ya. Ponemos su salita. Así. Ah, ya ven corazón, algo se me olvidaba. Ay, qué menso. Hay que sacarle sus cohetitos. Aquí abajo. Tiene unos cohetitos. Entonces, con mucho cuidado. Yo utilizo este porque, pues, obviamente no tengo moña. Sacamos los cohetitos. Y ahorita los acomodamos. Hay que sacarlos de esta manguera. Nos ponemos acá otra vez. Y vamos a sacarle twinkas que, pues, obviamente no lo pude. Ya saben que como, cuando algo te hace quedar mal, te hace quedar mal. Y yo sé que no va a quedar. Y estuve ensayando y sí me quedo. Y ahorita no me quedo, güey. Volvemos a unir. Y aquí tenemos los cohetitos. Que aquí van. Y... Podemos ponerle... Su arma. Y ya nos queda así como él. El coche volador. Pues no, que se supone que no volaban. Bueno, él sí vuela. Bueno, nada más ella sí vuela, ¿verdad? Es un modo. Está padre el modo. Además hay que... Ay, no les digo. Hay que enriquecerlo bien. Ahora que se vea. Se ve padre. Se ve padre, ¿no? Desmedita. Y ahora también le podemos poner... Aquí puedes poder darle su arma. O si no, pues ya ven que van a vender las bases que anunciaron. Entonces, pues, aquí cabe la base. Y lo pueden poner en poses acá, locochona. Así como que va volando así de chidas, ¿no? Por ejemplo. Por decir algo. Bien. Así se ve por detrás. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es convertirlo en Doña Robot. Doña Robot necesita que volvamos a sacar esto. Le demos la vuelta así. Alcemos esto para acá. Alcemos los piquitos estos. Ahí está, ¿sí? Ok. Separamos sus manecitas acá. Las ponemos derechitos. Cuidado, porque yo he visto muchos que lo han roto de este puente. Ustedes nada más tengan mucho cuidado. Alzamos los bracitos para acá. Porque hasta hay un tope ahí. Ahí. Muy bien. Incluso ahí se ve el tope. Vean, vean. Ahí está, ¿ya vieron? Hasta ahí llega. Alzamos el cofrecito. Y aquí lo alzamos. Lo levantamos. Sacamos la cabeza de Rodridge. Y aquí tiene unas pestañitas. Ahí se ven. Y aquí tiene los bújeros. Entonces, ahí encajamos su pechuga. Ahí está. Para que quede firme. Alzamos estas puertitas. Y las puertitas. Se desdoblan para acá, así. Para atrás. Esto es para hacer un relleno de este lado. Entonces, nada más. Pues con cuidado la subimos. En ambos lados. Hasta donde ven. Y aparte aquí dentro tienen una pestañita y un pivote. La parte de arriba. Ahí. Para que se queden en su sitio. Bajamos esto acá. Levantamos su salita. Su salita. Nos levantamos. Vamos a trabajar las piernas. Así ya tienen más o menos forma de ella. Todavía faltan sus manitas. Pero obviamente. Vamos a voltear las patitas. ¿Verdad? Hay que separarlas. Y vamos a rotarle la cadeira. Ya. Vamos a separar los lados del coche. Necesito también. Esto. Ya se me olvidan. Hay que bajarle los cofres para acá. El cofre para acá. Sí. Para liberar pues la articulación. Entonces lo que hacemos es. Ya lo tenemos. Estiramos el pie. Cuando estiramos el pie. Lo bajamos así abajo. Ahí está. Y lo unimos. Otra vez para acá. Para que se atore. Y va de nuevo. Lo separamos. Lo bajamos así. Y ahí se ve que se atora. Ahora estos paneles gigantes. Pues se convierten en el frente de sus piernas. Los rotamos de esta manguera. Y los ponemos así enfrente. Ahí sí pude. Sí pude. Sin instructivo. Ay me sorprendo. De mí mismo. Ahí está. ¿Qué dice? Ah pues le faltan sus manos. Sí. Bueno. Tiene un sistema muy particular de las manos. A mí me gustó mucho. Hay que doblarle esto para acá. Las. Doblamos esto para acá así. Creo que sí es así. Y lo volteamos para acá. Y sale su mano. Hay que camo que casarle. Entonces hay que doblarle esto para acá. Más para que vean mejor. Así esto. Y ahí la regué. Porque es para el otro lado. Y ya anda de mucho guante blanco. Y ya vamos a sacarle bien los pies. Y vamos a acomodarla. Que se vea guapa. Si no. Pues cómo va a andar consiguiendo. Digo pues ya que hay mujeres. Pues obviamente que digo. Pues va a agarrar marido Cybertronean. Algo así por el estilo. Y vamos señoras. Señores y señoritas. Público. Zombies que me ven. No sé. Alguien. Ella. Nada más y nada menos. Ahí güey. Es. Roderidge. La ira del camino. No. Sí. Vamos a. Estabilizarla. Está un poco nerviosa. Ustedes discúlpenla. Porque. Pues es su primera vez. Entre las cámaras. Pero nada más. Dicen que se empiece a soltar. Y ahí la tenemos. Roderidge. Y como chingados. Es Roderidge. De frente. Pues vamos a hacerle un. Pues un zoom. ¿Verdad? Para que nos diga. Más o menos cómo es. Entonces. Pues ahí vas. Ahí vas camarita. ¿Qué es lo que nos importa? Ver su carita de Kellogg's. Ahí está. Ella es de mucho ojo azul. Como podrán ver. Con su delineador negro. Trae su casquito. Su cabecita. Se le mueve así. 180 grados. 360. Incluso la pueden hacer timidona. Ay no estoy. Ay qué pasó. ¿No? Acá. Muy bien. Tiene acá sus. Sus hombros se ven increíbles. Porque obviamente son las llantas del coche. Ahí están. Las alas también le dan un toque. Mi mi mi. Pues. Mamalón. Ah. Por decir. Pues qué. Pues esta mona. Pues qué. Este. Qué facción es. ¿No? Pues obviamente. Se me ha ido aquí. Voy a tele. Y eso. Ella es una autobot. Muy padre. La verdad. Está padrísima. Caridad. Masterpiece. Transformación. Tipo Masterpiece. Tipo Masterpiece. Porque sí. Tiene su. Su. Su rollito. Seguimos viendo. Que ella es de mucho guante blanco. Acá. Tiene sus dedillos. Muy estilizadillos. Ahí. Podemos verle los dedillos. Ahí. Como que se ven. En elegantones. ¿No? Y obviamente. Que lo que podemos hacer. Es ponerle su arma. Si le ponemos su arma. Abarcará más o menos un. 80% de su brazo. Ahorita vamos a. Ahí está. Ya la agarró. Espérense que está nerviosa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es ambidiestra. La podemos poner en cualquier brazo. Vamos a seguir bajando. Vean nada más el piernón que se carga. Tiene esta parte remoldeada. Y por eso se ve que es como una. Bellísima damita. Y sus zapatos lo botan. O cualquier marca que sea la que tiene. La suela roja. Que no me acuerdo cuál es. Pero bueno. Entonces aquí le podemos poner a su Twinkist. Ah, se me olvidó ponerle aquí al frente esto. Cuando se convierte en coche volador. Pues esto va enfrente. Para que sea como un cañoncito. Pero bueno. Veanla nada más. Ella se ve. Pues por detrás está más plana que la tabla. Que cualquier tabla para picar. Ella sí es de perfil. Esto le da un buen relleno. Queda acá su talón. Obviamente para que no se nos va a ir de. De pompis. Y tiene mucha posibilidad amigos. Lo podemos hacer así este. Sus coditos vienen así como. Pues nada más te puedes poner unas posiciones. Vienen como medio tiesecitos. Entonces la podemos poner así que está medio. De hojadilla. Así. Como que te va a chiste. Vamos a reparar eso. Bueno ustedes ya sabrán cómo la ponen. Aquí es tema libre. ¡Wow! Vamos a. Vean nada más. Qué chulada de figura. La verdad me encantó. Me agrada bastante. Es muy bonita. Todo esto gracias al patrocinio. No no patrocinio sino a la ayuda de Benz Items por traerla. Si no, no sería posible esta revisada. De todos modos les voy a dejar su link de la página. Visítenlo. Recuerden amigos que esta. Benz Items hace envíos. A toda la república. Bueno les voy a dejar el contacto de la página. Porque él se maneja a través de su página. Que es la tienda en línea. Entonces ahí para que le pregunten. Aparte de Transformers vende Saint Seiya. Vende Sailor Moon. Vende Messenger Z. Vende este. Pues vende bastantes cosas. Échenle un ojo a su tienda. Está muy bien surtida. Y pues. Puedo demostrar que es la mejor caridad. Y el mejor servicio que puedan encontrar. Benz Items. Si no. Googleenla. Les voy a dejar el link. Bueno. Amigos y amigas. Yo me despido. ¿Verdad? Y como dije antes. Que. Vámonos porque. Pues aquí espantan. ¿Verdad? Nos vemos en la que sigue. Hasta luego. Chau. 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 Chau.